¡Hola! Soy Esther de Los Colores del Scrap. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una nueva colección de la tienda Digital Paper Scrap. Es una tienda ubicada en Etsy, que vende papeles digitales muy chulos. Ya me habéis visto colaborar alguna vez con esta tienda. En este vídeo os voy a enseñar una de las colecciones que han sacado nuevas, que es la de Unicornios. La verdad que un estilo completamente distinto a lo que yo hago, pero creo que me va a salir un álbum muy chulo con esta colección. Os voy a enseñar lo que es la colección que consta de 12 papeles, los básicos y luego por aquí tengo también los complementos. Las tres se venden por separado, pero en la tienda hay un descuento que si se compran tres artículos hay un 25% de descuento. O sea que la verdad que compramos colección, básicos y complementos y sobre el precio nos hacen un 25% que la verdad que está súper súper bien. Y aparte que es una colección muy completa y ya veréis que bonita que es. Os voy a enseñar primero la colección, ¿vale? Vienen lo que son seis ilustraciones de Unicornios, súper bonita. Esto luego lo podemos sacar, por ejemplo, para que lo veáis. Yo ya lo he sacado un poquito más pequeña para hacer lo que es el proyecto. Yo ya tengo preparado... Bueno, tenía una estructura... Voy a hacer un poquito de spoiler. Tenía la estructura preparada, que voy a utilizar este rosa, que lo encuaderné esto para una... Creo que para un álbum de comunión y luego lo vi demasiado rosa chicle. Para este me va a quedar súper bonito, ¿vale? Entonces yo me he sacado ya algunas de las ilustraciones en un tamaño de... Esto creo que era... Esperad que os lo digo. Porque nunca me acuerdo. 13 por 18, exacto. 13 por 18. Como trabajo en pulgadas muchas veces me lío con los centímetros. Entonces me he sacado dos de 13 por 18 para ver cuál me queda mejor. Y me sacaré alguna más también, a lo mejor quizás, pues para ponerlo aquí. O pondré, bueno, pondré, ya veremos. Pero esas dos de las que más me gustaban las he sacado para ponerlas aquí en lo que es la portada. Bueno, pues mirad. Aquí tenemos al unicornio. Mirad qué bonito. Con el castillo. Súper chulo. Unos colores difuminados muy bonitos. Haciendo juego con el unicornio. La siguiente, un papel haciendo juego con los mismos tonos en corazones. Que son complementos muy bonitos. Esta de aquí, que yo ya me las he sacado un poquito más pequeñas. ¿Veis la diferencia? Pues yo en la impresora, ese es el tamaño folio. Y yo me lo he sacado un poquito más pequeño. ¿Veis? Para, pues para aprovechar más para las hojas. ¿Vale? Ya me voy quedando sin voz. A ver lo que duro. Esta por aquí. Esta, como esta está, es el unicornio haciendo pompitas. Pues esta de pompa, súper bonita. Esta de aquí con las estrellitas, también así en los mismos tonos del unicornio. Mirad qué bonita. Esta. Esta en tonos amarillos. Súper chula también. Esta de aquí. Que lleva la princesita con el unicornio y en el espejo. Súper bonita. Tiene un fondo súper precioso. Esta otra. Esta de aquí que lleva el unicornio metido en la bañera con los patitos. Súper chula con el fondo de flores. Muy, muy bonita. Un fondito de flores. Y luego esta de aquí, el unicornio soplando los pelusos. Súper bonita. Y esta es el complemento. Vale, pues esta por aquí. Vale. Vamos, os voy a enseñar los básicos. Bueno, los básicos también son súper bonitos. Mirad. Y además unos colores muy, muy suaves que los podemos combinar con cualquier otra colección. Mirad, está este de estrellitas que es súper bonito. En tonos azules, morados, rosas. Este de aquí en rosa con unas estrellas difuminadas. Súper bonito. Uy, este lo tengo al revés. Amarillitos, pero así como degradados con la palabra love en rosa. Este de aquí me encanta. Los corazoncitos así como muy desperdigados en muy pequeñitos. Este de puntitas que también está así como unos tonos degradados. Muy, muy bonitos. Estrellitas. Mirad qué bonito es este también. Yo llegué a ser un verde así como con aguas. Es súper bonito. En las esquinas está un poquito más fuerte. Pero creo que esto va a quedar súper bonito en el álbum. En rayitas, en tonos verdes. Cuadritos en tonos rosas haciendo juego. Y luego vienen los lisos que la verdad es que vienen muy, muy bien porque cartulinas lisas de los mismos tonos. Luego es súper complicado encontrar. En tono amarillo pastel. Este color rosita como lila que queda súper bonito. Este que es un común rojo así difuminado. Este verde agua queda súper bonito. Bueno, pues estos son los básicos. Doce de colección. Que en la colección también vienen complementos. Y doce básicos. Que estos para cualquier cosa nos va a venir súper, súper bien. Y luego están los complementos. Que los complementos tienen una hoja de tag. Y además unos tag muy grandes que a mí me gustan. Vienen tres con dibujos. Y tres aquí como si fuese con un pergamino para poder escribir. Tienen estos de aquí. Que estos sí que me encantan. Tan grandotes. Con los tonos de la colección. Tienen un detallito aquí como de unos puntitos así en tonos. Y luego las rayitas para poder escribir. Que eso viene súper bien para luego poner cositas en las fotos. Este de aquí que viene los circulitos. Con distintas imágenes de la colección. Y este de aquí en cuadraditos. Que quedan súper bien las tarjetitas. Y luego vienen estas cuatro tarjetitas. Para complementar la colección. Que también quedan súper guays. Y luego ya os digo que de la misma colección. Vosotros las podéis sacar. Para hacer tarjetas, tarjetones. Depende de vuestra impresora. ¿Vale? Bueno, pues esta es la colección completa. Colección básicos y efímera. Y efímera. Bueno, y complementos. En castellano. Así que nada. Yo os voy a dejar abajo el enlace a la colección. A los básicos, a los complementos. Y luego también os dejaré el enlace a la tienda. Para que echéis un vistacito. Porque la verdad que tienen unos papeles súper bonitos. Si no habéis visto alguno de los vídeos en mi canal. Tienen papeles para el día de la madre. Tienen papeles para comunión. Bueno, los álbumes de comunión que yo he hecho. Están hechos con estos papeles. Súper guays. Y luego ya sabéis. Comprando tres artículos. Os hacen un 25% de descuento. Que eso quieras que no. Aparte que ya son baratitos. Si ayuda un poquito. Pues mejor que mejor. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis. Si es así. Darle me gusta. Compartir. Suscribiros a mi canal. Hay una campanita por aquí abajo. Que podéis activarla. Y así os avisa cuando. Cuando suba otro vídeo. Que en este caso será el tutorial del álbum. Y. Nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy prontito. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.